¡Suscríbete al canal! 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 como del Capitán Escarlata, respecto a las habilidades pasivas, vamos a tener Ciega Oscura, nos dice al utilizar un Aguadaño, vamos a ganar 2% de esencia y vida por muerte, no está mal, vamos a tener Ceremonia Final, que es nuestra pasiva de supervivencia, también esencia abrumadora, que va a aumentar nuestra esencia máxima en 40, y no está mal porque, vamos, porque Rana puede llegar a quedarse un poco sin esencia, y por último vamos a tener Hurto de Vida, que va a aumentar nuestra regeneración de vida a 10% por cada enemigo, en un radio de 20 yardas. Ahora para las habilidades activas, vamos a tener nosotros Ejército de Muertos con Valle de la Muerte, nos dice que el Ejército Esquelético va a jalar a todos los enemigos afectados hacia el centro, esto nos da un poco de control de masas también, vamos a tener Armadura Ósea con Dislocación, para aturdir a los enemigos, vamos a tener también nosotros Sangre y Huesos en Simulacro, aquí no soy fan de, no soy fan de Simulacro, en realidad no sé, hubiese preferido yo el, hubiese preferido el, iba a decir la explosión cadavérica, pero no, hubiese preferido el Mundo de los Muertos, pero bueno, tenemos aquí nosotros el Simulacro con Histeria, nos dice que, perdón, no el Simulacro con Histeria, no, tenemos el Simulacro con Sangre y Huesos, que dice que también tenemos un Simulacro de Huesos que va a duplicar nuestras habilidades, nos va a durar 5 segundos y aunque también es un Esbirro, no sé, creo que le podemos sacar más provecho a la otra habilidad, vamos a tener Resurrección aquí con Ejército Personal, vamos a reducir un 1% el daño por cada Esbirro Activo, esto está bien, vamos a tener Ráfaga de Sangre con Potencia para aumentar nuestra armadura, personalmente me gusta más utilizar Metabolismo, pero bueno, como no traemos demasiada defensa, al menos en las gemas, creo que Potencia no está mal, y por último vamos a tener nosotros Comandar Esqueletos con Histeria, dice, los Esqueletos van a entrar en Histeria, lo cual les va a otorgar un 25% de aumento de velocidad de ataque, aunque aquí personalmente hubiese yo preferido el agarre glacial también para que congelaran un poco a los enemigos, pero no está, insisto, no está tan mal dentro de todo. Vamos ahora con los puntos de Paragón, tenemos muy poco de inteligencia, nada en vitalidad, más en velocidad de movimiento y en esencia máxima, ok, la esencia máxima no está aquí del todo mal, sin embargo, ¿por qué desdeñar la inteligencia o la vitalidad? No íbamos tan mal en realidad, pero los principales atributos están aquí prácticamente en cero, luego en ofensiva vamos a tener reducción de recuperación, lo cual está bien, luego tenemos daño por golpe crítico y probabilidad de golpe crítico y nada de velocidad de ataque, hubiese preferido después de la reducción de recuperación, que definitivamente hay que priorizar, irnos sobre la velocidad de ataque, luego para la defensa, tenemos armadura y regeneración de vida, pero ¿por qué no tenemos vida ni resistencia a todo? Y por último, en utilidad, daño de área, lo cierto es que el nigromante jugando en solitario sí se beneficia del daño de área, pero no tenemos reducción de costo de recursos, tenemos vida por golpe, ok, tenemos vida por golpe porque seguramente aquí les preocupa un poco la vida, pero no tenemos nada en vitalidad, ok, ya, y no tenemos aquí seguidor, por lo tanto, pues lo único que nos resta es entrar aquí o activar el abelisco de desafío para entrar a nuestra fisura, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros una vez hayamos entrado? Cada vez que sea posible para aumentar un poco nuestra armadura y también ir aturdiendo un poco a los enemigos, vamos a estar activando nuestra armadura ósea, podemos ir también reciclando el simulacro, aunque no le vamos a sacar mucho beneficio, y vamos a ir atacando nosotros con el... vamos a ir atacando con nuestro... perdón, no olvide el nombre de la habilidad, vamos a ir atacando con comandar esqueletos, y una vez que sea posible o cada vez que sea posible, vamos a atacar con el ejército de los muertos, que va a ser nuestra principal fuente de daño. Un poco incómodos aquí los botones, recuerden que pueden ustedes cambiar el orden de las habilidades aquí en esta misma ventana de selección, aunque, bueno, no es una actividad que yo piense hacer demasiadas veces en la semana, por lo tanto, no lo voy a hacer, espero que no sea tan problemático también cuando tengamos ya cadáveres disponibles, para lo cual también nos sirve el mundo de los muertos. Vamos a irlos resucitando, lo cual nos va a ayudar también en términos ofensivos, tanto como defensivos. Entonces, vamos a activar aquí nuestra armadura ósea, y empezamos a atacar con los esqueletos. Ya tenemos aquí nuestro primer ejército de los muertos, y, bueno, vamos a empezar nosotros a revivir. Vamos a tratar de buscar... Vamos a tratar de buscar enemigos grandes también, y... perdón, grupos grandes de enemigos, disculpen. Y enemigos de élite. Para avanzar lo más rápidamente posible. Porque lo cierto es que tenemos un... Tenemos un tiempo bastante amplio, pero lo cierto es que no vamos matando con la rapidez que... Con la rapidez que me gustaría. Y aquí tenemos ya nuestro primer grupo de enemigos de élite. Esperemos que el ejército de los muertos no tarde tanto. De hecho, no está tardando tanto. No es tan rápido como me gustaría, pero no está tardando tanto en recargar. Al menos no mientras los esqueletos estén combatiendo. Y podemos ir acabando aquí con los... Con los enemigos de una manera moderadamente cómoda. Vamos a avanzar. Aquí esperemos que los esqueletos nos recarguen el ejército de los muertos. Y listo. Vamos una vez más a buscar un grupo moderadamente grande. Sobre todo enemigos de élite. Para que podamos nosotros avanzar de una manera más cómoda. Aquí ya tenemos otro grupo de enemigos de élite. Y ya tenemos otra vez los esqueletos. Que de hecho, en cuanto al daño, no estamos padeciendo. Es más sobre la velocidad de carga que puedan tener nuestros... Nuestra habilidad de ejército de los muertos. En realidad ese es el único problema que yo le veo a esta build. Considerando que únicamente la vamos a utilizar para una fisura de desafío. Pero por lo demás en realidad no está tan mal. Me hubiese gustado tener ciertamente un seguidor. Con... Un seguidor tanto con el sabor del tiempo como con... A Dios me olvido el nombre de los brazales. Con los brazales de Némesis. Para beneficiarnos más de los pilones. Tanto en la obtención de... Cuando en la obtención de élites. Como beneficiarnos el doble de tiempo del... Después del propio efecto de los pilones. Pero bueno. Vamos aquí a... Vamos a continuar avanzando. Aquí ya tenemos otro grupo de enemigos élite. Por fortuna. Murieron bastante rápido. Si me parece un poco incómoda la disposición de botones. Recuerden que ustedes pueden cambiarla. De hecho yo también pude cambiarla. Pero... Creo que no va a ser necesario. Igual, como dije antes. Considerando que solamente voy a hacer una vez esta... Esta actividad. Lo que sí les recomiendo es utilizar... La ráfaga de sangre para el movimiento. Cada vez que sea... Cada vez que sea posible. Porque tampoco hemos encontrado demasiados enemigos de... De élite. Y en realidad es en lo que debemos de centrarnos en esta fisura. Para hacerla de la manera más rápida posible. Aquí tenemos un muy buen mapa. Las arenas desoladas. Este mapa que fue de los que entraron con el último parche. Y tenemos un pilón de conducción. Vamos a... Vamos a tratar de aprovecharlo. Porque esto nos debe de dar... Pues la ventaja que... La ventaja que necesitamos. Para avanzar más rápido en esta... En esta fisura. Sobre todo para ganar un poco de... De ventaja en cuestión del... Del tiempo que tenemos para completarla. Porque lo cierto es que voy justo. Y me gustaría tener ya una ventaja. No sé. Al menos unos 20 o 30... Segundos. Estoy tratando de buscar enemigos de... De élite. Perfecto. Aquí tenemos canalización. Esto está bien. Y la canalización nos va a ayudar con la ráfaga de sangre. Aquí tenemos dos grupos de élite. Lo cual está más que perfecto para la ventaja que estábamos... Buscando. De hecho tenemos un tercer grupo de enemigos de élite. Y con esto ya nos dejamos de preocupar de la compleción de la fisura en tiempo. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar esta... Esta ventaja. Pero lo cierto es que teniendo esta... Ya esta ventaja de 34 segundos... Vamos, si no sobrados. Al menos un poco más tranquilos en cuestión del... En cuestión de la compleción de la fisura. Para hacerla en nuestro... En nuestro primer intento. Por aquí tenemos un enemigo con... Tenemos más enemigos de élite. Sí, aquí tenemos otro enemigo de élite. Lo cual está perfecto. Excelente. No me había percatado de ese... De ese grupo de enemigos. Pero hay que... Hay que aprovecharlo definitivamente. No veo donde esté el otro enemigo de élite. No he recogido las... Las esferas. Seguramente esté adelante. Tal vez se dispersó un poco. Bueno, se dispersaron un poco esos... Esos campeadores. Y... No sé. Según yo se me desaparecieron. Ese grupo de enemigos élite. Pero aquí tenemos ya otro... Tenemos ya otro enemigo de élite. El cual nos va a ayudar bastante. Nos queda poco menos de un minuto para completar esta... Esta fisura. Y tenemos 20 segundos poco más de... De ventaja. Lo cual no me agrada tanto. Pero... Aunque un poco justa. Vamos a terminarla en... En tiempo. Nos falta el 3% únicamente. Espero que ya este grupo de... De enemigos que tenemos aquí... Nos ayuden a completarla. Y de hecho sí. Ya tenemos aquí al guardián. Que para esta fisura va a ser la doncella infernal. Pues vamos a golpearla un poco con los... Con los esqueletos. Y luego detonamos aquí el ejército de los muertos. Y... Listo. Terminamos nuestra fisura. Apenas en tiempo... Debo decir que me hubiese gustado terminarla un poco más... Sobrado. La terminamos 19 segundos arriba. O... Con un tiempo menor o abajo del... Del corredor original. Era una fisura de nivel 50. Simplemente por curiosidad. Vamos nosotros a ver en qué... Posición hemos quedado. Quedamos en posición 24. Para el primer intento. Me parece que no estuvo... Que no estuvo tan mal. Y lo único que resta. Es regresar al centro de desafío. Hablar con Edira. Y cambiar de personaje. Ya sea fuera de temporada. Ya sea con un personaje de temporada. Para cobrar nuestro alijo de recompensa. En fin. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse. Compartan. Comenten. Activen la campanita. Si el video les gustó. Dejen su like. En la parte de abajo. Links de apoyo alternativo. Barra económico para este espacio. Como Patreon, Paypal y Ko-fi. Y sin nada más que decir. Yo soy Dark. Les deseo un excelente inicio de semana. Feliz fisura. Esto fue The Dark Reviews. Y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.